Hola, me llamo Tame. Cuando era pequeño, era bajo y revuidete. Además, era gracioso y simpático. Yo tenía pelo castaño y los ojos morones. En mi tiempo libre, yo pasaba tiempo con mis amigos y montaba mi bicicleta en la calle. Además, en mi tiempo libre, yo esquiaba con mi familia. Después de mis clases, yo jugaba fútbol americano y hacer mi tarea. Yo gustaba jugar fútbol americano, pero yo no gustaba hacer mi tarea. Mi disciplina favorita era ciencias, pero yo gustaba historia porque es muy interesante. En la universidad, mi especialidad es psicología, pero yo quiero estudiar negocios. Entonces, yo quiero ser un empresario o un ejecutivo porque yo puedo ganar mucho dinero y mi tío es un empresario. ¡Gracias!